¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Elicia! ¡Ah! Para toda la familia ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! ¡Oh! ¡Tome sus cachetadas! Ahora sí ¡Uy! ¡Ah! ¿Vieron esa técnica milenaria? ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Ves? Si me aviento Y jama el cajón de la izquierda ¡Ost... ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Hey, ¿qué tal familia, Maddy Coats? Continuamos Rayman Legends Y la vez pasada hoy vamos a salvar a un personaje misterioso Por acá, que es bárbara Así que vamos por ella, para poder Utilizarla, vamos, vamos, vamos Comencemos El videazo, así que vamos Ok Ok Hay fuego atrás, así que Es de ir rapidísimo Así que hay que concentrarnos y Sincronizarnos más que nada, porque si no nos sincronizamos Va a valer queso aquí, wey Vamos, como el miso, vamos Ah Toma Me asusté en esa parte Vamos, vamos Uy, siento que la pared Siento que la pared de fuego me toca Siento que me toca Vamos, vamos, vamos Ok, ok, ok Ok, 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 ok Perfecto Ok, ok No, se me fue el desgraciado No Tenemos que morir Y rescatarlo Ok, ok, ok No me toca, no me toca, no me toca Ahora sí, corre, 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 corre por tu vida Corre por tu vida Comenzamos intenso Esta parte De Rayman Comenzamos intenso Vamos Quédate Vamos 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 Ok, ya, ya Comenzamos intenso, eh Tenemos a Bárbara Vamos Vamos a estrenar a Bárbara Vente por acá La waifu Bárbara Ok Vamos Ella tiene Ella tiene un hacha Con toda la intensidad Vamos a rascar los chicos Vamos a ver que tal nos va Un loob Criaturita Ah, creo que no hay nada No Nos tocó criaturita Al rato vamos a verla Vamos al siguiente Ok Música que prepara Tenemos corazón Como he visto, señor Voy a pasar Oh, oh, una moneda Perfecto Vámonos Ok Quítese Madrita sea De nuevo Nos va a ayudar Así que Bueno, ayudar entre comillas Porque recuerden que todo lo hacemos nosotros con Círculo Vamos Uy No No, no me di cuenta, wey A ver, a ver, a ver A ver qué está pasando ahí Voy por ti Voy por ti Ahí está, ahí está No, 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 no Uy, uy ¿En qué momento bajé? Vamos Así Es que si no te sincronizas Te lo juro que Se te va la onda Cuando no estás bajando Tienes que Les decía Cuando no estás bajando Tienes que primero hacer esto Luego bajar Y escucho Helmy por ahí No sé quién me grita Helmy Espera Se escucha acá Se escucha acá Oh Menos mal, wey Es que En los teléfonos Se escucha el Helmy ¿Y esto? Creo que Este nunca lo había hecho Cuando lo Lo jugué alguna vez No recuerdo para nada Ok, ok Se ve fácil Se ve fácil Ya la agarré Ya la agarré Easy, easy Ay Vamos, vamos Para toda la familia ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! Ándale Ándale Ahora sí Sin confiarse Espera, espera Espera Que hay picos Hay picos Ok Ya entendí ¡Uy! Desgraciado Uy, me aventó Esa madre, wey Me asusté Vamos Wey ¿Cómo es que me mató? O sea Pensé que ese fuego Era parte de Del escenario Por alguna razón A ver, a ver, a ver, a ver Maldito Perfecto Ok Ya entendí, ya entendí Vamos Con puro ritmazo Ahí está Quédate Tienes que sincronizarte Al mil por ciento Al mil por ciento No, wey Todavía puedo Todavía puedo Técnica milenaria Técnica milenaria Técnica milenaria No, wey A ver, a ver, a ver Tal vez Hagamos algo Hagamos algo Si me aviento Y jala El cajón De la izquierda Oh, wey ¿Vieron eso? Wey Técnica milenaria Más Secreto, wey Estoy muy feliz Vamos Sigamos Qué nervios Para Pa, 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 pa Ahí hay un secreto De sí o sí Así que Veamos Qué nos separa Ok Cuidado Cuidado Ok Creo que estos son Bastante sencillos Ya habíamos hecho uno de estos En el video pasado Uy, ¿y aquí qué hago? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está Easy Easy Uy, desgraciado Calcúlale Calcúlale Ah No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos al cosquillitas Por acá Muere, desgraciado No lo vi venir Maldito desgraciado Muérete Cortado Acá, 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 acá No, no, no Múvelo Uy, uy Esto está Ah Achapower Vámonos Easy, easy Cortamos Bajamos Con permiso Esa música No es buena señal Güey, llamalo queso Fueguito Ah Güey, no mames Nervio a tope Güey Güey, ponte chido Sincronízate Sincronízate Te agarro No, güey, agárralo No, güey, quiero Quiero mi moneda Quiero Ahí está Ahí está No puede ser Es que no puede ser posible Vamos Maldito Perro del mal Dragones, güey Uy, uy, uy No puede ser No Es que Bueno, ya Estamos desde aquí Vamos, vamos, vamos Hay que cortar y colgarnos Cortar y colgarnos Ahí estamos Te salgo Claro que sí Vamos, vamos, vamos Cosquillas Cosquillas Muere Muere, perro Vamos, vamos Vamos Ah Güey, ¿qué está pasando aquí? Ah Ya se puso peligroso Vamos Ah Oh Ok A este vato nos puede ayudar a pegarle a los ojos mágicos Corre Muere Ahí está, güey Cortando Cortando estoy Cortando ando Cortando Ok Corta No Corta No El momento San del día ¿Vieron cómo se murió? Ese pequeñín Vamos Vamos por él Vamos por él Porque recuerda no cortarlo Ay Maldito Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Lo tenemos Se puede pasar aquí Se puede pasar aquí Sí, se puede Uy Ah Vamos Esa música suena A alivio Maldita sea Oh no Oh no, güey ¿Qué fue? Ahora, ¿qué hace falta? Eres tú Maldito Perro del mal Voy por ti Valimos que eso, güey Perro Perrazo, güey Ok Ok Ya recordé Ya recordé Con ese poder Podemos Dar puñetazos En el aire Toma Ok 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 Aquí hay moneda Vamos Ya se acabó Pensé que iba a durar más el peligro Pero vamos Completa la familia, güey Ok Podemos Ya rescatar A la siguiente Que es El Elicia O como decía Déjame volver a ver Rescate Ah Ya no vi Ah sí Elicia Sí es Elicia Antes de rescatarla Vamos a Rascar uno de estos Ah Quería Rayman Legends Perdón Oriens Maldita sea Vamos Al rescate Ok Seguramente va a ser otro de correr Así que hay que ponerle las pilas Sí Sincronizar La habilidad Chicos Vamos Subir Bajar A la madre Y esa cosa Cómo la moví Ah Me puse nervioso Ya me dio comezón Eso no es una buena señal Vamos Uy Vamos Para pa 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 Espero que corte las cuerdas correctamente Y no vaya a matar a nadie Esta vez Uy Ok 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 Oh Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos Uy Vamos Vámonos Maldita sea Así se hace esto Vamos invictos Vamos invictos Vamos invictos Uy Pura intensidad en este capítulo Va a haber chicos Ah Ok Uy Ah Vieron esa técnica milenaria Maldita sea Ah Buenas Uy La música Uy Vamos No güey No lo quité Uy Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ah Ahí está Me gusta más ella Me gusta El color verde Vemos si tenemos más suerte esta vez A ver Quiero Quiero Rayman Origins Rayman Origins No Una criaturita Ya ni modo Ok Al parecer Este ya es el jefe final Así que Lo haríamos con Elysia Pero antes de eso Vamos chicos Vamos por un desafío Diario Este es diferente Acabamos de desbloquear uno nuevo Y veamos Qué tal nos va Ok Lo más lejos que lleguemos Vamos Hay que cuidarnos Porque aquí no tenemos corazón Así que Uy Lo más lejos Hagamos lo rápido Pero con cuidado Rápido Pero con cuidado Ok 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 Uy Dame la manita Muchas gracias Vamos 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 Uy Enseca la trampa Vamos Vamos Too bad Dicen Malditos desgraciados Vamos de nuevo Ahora sí Concentración Wey Me voy a dejar llevar Me voy a dejar llevar Vámonos Lo más lejos que lleguemos Lo más lejos que lleguemos Cuidado 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 Vamos Ok Ahí está Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ah Ok Vamos Aquí me quedé hace rato Vamos Lleguemos lejos No te creo Wey Too bad de nuevo Hijo de tu madre Hay que andar con cuidado Hay que andar con cuidado Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ya Ya fue Eso era Tomen en su cara Malditos desgraciados En su cara Bueno Continuamos con Los niveles Ok Aquí ya están Están todos Están intensos Wey Están como de Váyanse todos A la chucha La revolución La revolución Y la música épica Wey La música épica Una revolución Oh Vamos Golpes por todo Por todos lados Wey Ah La verdad Que está pasando Un corazón Un corazón Uy No 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 Alicia Ok La música Me está Cantando demasiado Wey Es muy épica Y valió Que eso Valió Que eso Nos enfrentamos A este vato Vamos Que se puede Uy Cuidado 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 Soy más Rápido Y ahora ¿Qué? No le puedo Pegar desde aquí Wey No le puedo Pegar desde Aquí Maldita sea Ok Desde aquí No A ver Si nos ponemos Chidos aquí Vamos a ver Si puedo No No puedo No puedo A ver Un intento más Vamos Vamos Tome sus cachetadas Lárguese de aquí Lárguese De mi vista Señor Vamos Técnica milenaria Ya lo hicimos enojar Wey Ya lo hicimos enojar Vamos Vamos Oh la madre A la madre Vamos Uh Ven para acá Vamos Lo salvamos Ahora que Ah Wey Uy 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 Ok Perverso Viene fuegazo Viene fuegazo Vámonos para acá Ah Se inclina Wey Se inclina Que pedo Que pedo Que pedo Vamos Vamos Pa' su casa Señor Pa' su casa Vamos Pa' su casa Muere Maldita sea Ah Oh Se resiste Wey Se resiste A ser vencido Este vato Hay que darle Sus cachetadones Ok 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 Vamos Uh Menos mal Que caí aquí Wey Maldita sea Uh Corre 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 Corazón Corazón Ah Vale A ver Ok Cuidado 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 Ah Me alcanza Me alcanza Me alcanza Wey Ah La madre La madre Vamos Cuidado Te doy tus cachetadas Maldito perro Ven para acá Ven para acá Que te doy Dale Dale No Wey Vamos Desgraciado La música Como se deforma Wey En tu cara Perro No Aplastó La revolución Wey Vamos Seguimos Esta vez No te me escapas Perro del mal Así que Vamos Ven para acá Desgraciado Junten su power Chicos Deme su power Vamos 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 chicos Tiene añisimos Añisimos Que no Jugaba Rema Legends Pero Siempre me queda En la memoria Que los últimos niveles De cada mundo Son 10 de 10 No chicos Llegó la hora De rockear Maldita sea Tengo mi guitarra Mi guitarra control Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ay no vale! ¿Qué se llama ahí? ¡Toma perro! ¡Vamos! ¡No! ¡Me distraje dentro de la cámara! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué buen nivel! ¡Me encantan estos niveles, chicos! ¡Vamos! 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 No está mal, no está nada mal mal que sea Vamos de nuevo el desafío Pero ahora hagamos un mejor tiempo Ya que ellos tienen mejores tiempos Así que vamos a irnos soltando Así como a la chucha Como si no hubiera un mañana Así como de ya, nos vamos a la chucha Así mira, así justamente Así vámonos ya al carajo Así hay que aventarnos, hay que aventurarnos Uy, eso estuvo muy muy cerca Vamos, me aviento a la... No Uno más chicos, uno más No hace daño a nadie, vamos, denme su suerte Primero en el centro Ok, ya no tengo esperanza del obreyense Eso se ve mal, a ver, no, ya no No Bueno Criaturita Veamos las criaturas que nos hemos ganado chicos Ok, ese me gusta Oh, nos dejó doble Ese vato tiene el power Ok Es como suena wey, suena como ¿Qué? Ok Muchas gracias Tú eres mi favorito, lo siento Pero No es por el dinero, eh No es por el dinero Pero es que Está bonito Está cool Está kawaii Vamos Dámela, dámela Perfecto Tú también Vamos Pues Ok chicos La siguiente vez que nos veamos Nos vamos a ver aquí en Toad Story El siguiente mundo Luego la fiesta de los muertos Etcétera, etcétera Pero la próxima vez Será acá Así que bueno Espero que les haya encantado este videazo Y que les haya encantado rockear Maldita set Claro que sí Y bueno Nos vemos ahí la próxima vez Yo soy Alex Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!